Para eliminar un tatuaje mediante láser se requieren sesiones. Estas sesiones se realizan cada tres meses y aproximadamente para eliminar uno de color negro o azulado necesitamos entre seis y ocho sesiones. Evidentemente depende fundamentalmente de la cantidad de tinta que tiene este tatuaje. Es decir, los que son muy superficiales o muy difuminados en pocas sesiones. Hemos llegado a eliminar un tatuaje en una única sesión, pero claro, había muy poquita tinta. Lo normal es que tengan varias capas de tinta y en cada sesión vamos eliminando un poco este tatuaje. De manera que lo vamos aclarando con las sesiones y cada vez hay menos color. Gracias. 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 Gracias.